jugadores de facebook youtube aquí está su hermano john gamer y esta vez chicos le traemos un juego de la clase indie llamado stormwinds el cual es un shoot-in tradicional al estilo de los viejos juegos de arcade tu misión principal será dispararle a todo lo que se mueva y derrotar a lo más de 20 jefe que nos trae el juego puede jugar el modo misión que cuenta con los 16 niveles y guardar tu progreso con cada nivel terminado o el modo arcade con seis niveles sin la posibilidad de guardar partidas ya saben que esto es para hombres chicos diferentes armas seleccionables armas actualizables drones y diferentes formas de armas super armas adicionales como super haz y smart pons más de 20 grandes enemigos jefe cientos de enemigos diferente logros puntuaciones y estadística de niveles espero que te guste y vamos con el game play chico en el momento en la piscina de las 10 de la leyes de la llave 2 2 2 4 4 2 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!